Es el negro de Arizona que anda rifando en la zona Es el negro de Arizona Esto es para mi santa muerte Mi dulce señora letra con dedicación Pa' la flaca va de Cora Muchos que tienen miedo Yo te llevo conmigo Cumple las peticiones que nosotros te pedimos Miedo a morir jamás Y estoy en el peligro Te prendo veladoras Me tienes protegido desde muy temprana edad Fue cuando escuché de usted Afiliado a la guataña Desde los 16 Estoy en agradecimiento constantemente Porque me quitas a las canes y serpientes Se sabe que todo tiene su doble filo Por eso hasta la fecha yo no confío Soy conocido como el negro de Arizona Con sangras deja la tinta rifa en la zona Respetos a mi abuela que siempre me lo decía Los que creía amigos en las broncas le corrían Encomiéndate a la gran señora y te da protección Quita culeros, quita envidia, no les da opción Encomiéndate a la niña blanca y prende una vela Lecciones de mi vida, fue en la calle, fue en mi escuela Sigo caminando tomando la mano de Dios La guataña me ilumina y así ha sido por años Bendice mis negocios y utiliza mis bolsillos Ayudo a las personas que han sido firmes conmigo Pero hay otros que quieren volverse ricos Para humillar a personas que carecen de lujos Yo solo me dedico a mi trabajo dando diezmo Levanto al caído, no abandono al enfermo Porque también conozco de las tantas escrituras No dejar a padre y madre sin tener más ataduras Actualmente ando solo, no quiero embusteros Cumplo con tu ofenda y también dedico versos El 2 de noviembre te canto tus mañanitas Soy de los mexicanos que para nada se agüita Uno de tantos que rifamos aquí en Arizona Tu imagen va tatuada porque no me abandonas Encomiéndate a la gran señora y te da protección Quita culeros, quita envidia, no les da opción Encomiéndate a la niña blanca y prende una vela Lecciones de mi vida, fue en la calle, fue en mi escuela Encomiéndate a la gran señora y te da protección Quita culeros, quita envidia, no les da opción Encomiéndate a la niña blanca y prende una vela Lecciones de mi vida, fue en la calle, fue en mi escuela Gracias por tus bendiciones, mi dulce señora Santísima muerte, todo el pueblo te adora Crecimos en el barrio donde hay oportunidades Peligros, ambiciones y no terminan los males Donde no hubo manera para universidades Por eso lo que somos lo aprendimos en las calles El negro de Arizona, pura piel morena Desde la tinta seca con carnales representa Encomiéndate a la gran señora y te da protección Quita culeros, quita envidia, no les da opción Encomiéndate a la niña blanca y prende una vela Lecciones de mi vida, fue en la calle, fue en mi escuela Encomiéndate a la gran señora y te da protección Quita culeros, quita envidia, no les da opción Encomiéndate a la niña blanca y prende una vela Lecciones de mi vida, fue en la calle, fue en mi escuela Encomiéndate a la gran señora y te da protección Quita culeros, quita envidia, no les da opción Encomiéndate a la niña blanca y prende una vela Lecciones de mi vida fue en la calle, fue en mi escuela Encomiéndate a la gran señora y te da protección Quita culeros, quita envidia, no les da opción Encomiéndate a la niña blanca y prende una vela Lecciones de mi vida fue en la calle, fue en mi escuela